mira me compré una farambuesa ahora a ver dónde la planto ya tiene fruto y aquí un arandado tiene un fruto chiquitito pues donde puedo plantarlo porque ya tengo tantas cosas que ya no me cabe en ningún sitio ahora os voy a enseñar el jabón que hice el otro día mira qué hermoso me salió en las marcas de las bandejas porque yo lo hago con bandejas recicladas mira qué hermoso que está ahora para cortar se corta bien 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 a mí me gustan los cortes grandes porque si tengo que lavar ropa pueda cogerlo bien mira qué cachos de pedazos me salen aquí vamos a cortar los reglas primero por largo y eso como le pongo eso de la del gior bueno de lavar vajillas y todo esto cuando lavas limpia mucho y quita todo toda suciedad muy bien limpia mira qué cachos de pedazos me han salido mira 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 qué cosa más hermosa lo hago por aquí es que me estorba me estorba muy bien muy bien mira tú mira tú qué cachos de jabón ahora vamos a cortar esto es un poquito más chico porque está 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 muy grande está muy grande mira qué cortes de jabón no me da el cuchillo para todo el trozo sí muy bien ya lo hay que temer la noche lluvio es de la noche lluvio y ayer también ahora voy a dejarlo dentro de la almacena que se seque más vamos a hacerlo uno lo haremos por la mitad mira que trozos de jabón mira, mira, mira que trozos de jabón esto lo haremos un poco más chico esto haremos tres trozos este para allá este para acá madre mía que hermoso me ha quedado este va un poco amarillo porque era aceite de orujo pero ahora ya se queda blanco y tal como se seque más blanco va a quedar porque el otro día hice del mismo aceite me quedó blanco, blanco y me gustan los trozos grandes mira que cachos de jabón mira, mira este también lo vamos a hacer con tres trozos mira tú, mira tú el jabón que me ha quedado aquí mira, mira que cachos de jabón para acabar esto cuando está seco una maravilla ahora se tiene que secar y tiene que hacer la reacción dicen que es durante 30 días la sosa cáustica pero yo lo dejo 60 días dos meses dos meses antes de usarlo y para más seguro tengo uno uno del año pasado que está seco 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 el otro día me lavé las manos estaba buenísimo lo hice de no sé cómo se llama bueno, es igual el otro día os lo haré y os lo enseñaré pero me queda bien y ahora esta tarde os haré de chocolate de chocolate para la piel es yo que tengo psoriasis me va divino el jabón de chocolate pero el chocolate puro os dejo mmm